La señora Paula, gracias por atendernos y balance de este consejo de seguridad, podríamos decirlo, con la comunidad de La Sultana. Bueno, hay muchas cosas importantes que resaltar. Primero, que el señor alcalde trae un mensaje de tranquilidad a la comuna, especialmente a este barrio. Los niveles de seguridad son buenos, tenemos que ajustar varias cosas que ya hemos venido trabajando con policía de inteligencia, con policía judicial. Requerimos sí empezar a intervenir con pégate al parche en algunos combos de muchachos que nos están generando intranquilidad en la zona. Tenemos claro que desafortunadamente el consumo de sustancias psicoactivas, especialmente de parte de menores de edad, está creciendo. Esta es una situación que no únicamente se puede controlar con policía nacional, por lo tanto la política social del señor alcalde va a empezar, vamos a empezar a intervenir frente a ese aspecto. Se van a intensificar las jornadas de comparendo ambiental, de control de animales, de semovientes. Por cuanto vemos que hay muchos casos en los cuales sobre todo los muchachos se quejan porque en la cancha del colegio están yendo personas que no recogen los excrementos de los animales. Esto también tiene que ver con cultura ciudadana y por lo tanto nos vamos a meter fuerte en este tema aquí en la sultana. Y a preguntarle del programa pégate al parche, ¿se va a trabajar porque se trabajó muy fuerte en la comuna ciudadela del norte? ¿Se va a abrir a las demás comunas? Por supuesto, nosotros vamos de una manera progresiva. En la comuna 5 de hecho estamos haciendo dos reuniones por semana con los muchachos. Ayer estuvimos en una con los de San José, con los del Nevado, pero vamos a empezar muy fuerte en las demás comunas y por supuesto acá en la sultana. Lo que necesitamos es mucho compromiso ciudadano. La gente a veces cree que solucionar los problemas es desaparecer los muchachos y no. Son hijos de la comuna. Son muchachos que son de acá, de la zona, del barrio. Lo que necesitamos con ellos es empezar a trabajar desde un punto de vista de salud pública, pero también con los programas sociales. De hecho, vamos a relanzar todos los programas de la Secretaría de Gobierno en las próximas semanas. Vamos a dar apertura a un programa muy chévere que tiene que ver con la red de Coparques, en donde a estos muchachos los vamos a poner a que desfoguen toda esa energía que tienen, pero en actividades deportivas, lúdicas, de superación de obstáculos. Entonces, todo esto tiene que empezar a generar unos resultados pronto para el tema de la convivencia. ¿Se han pensado tocar puertas en la parte privada para buscarles oportunidades de empleo a esos jóvenes que ustedes están trabajando en el proyecto? Claro que sí. Miren, hay varias cosas que la oferta institucional tenemos integrada. Primero, con el SENA. Segundo, con el mismo programa institucional de la Alcaldía. Tercero, con el Departamento de la Prosperidad Social. Cuatro, vamos a empezar a tener todo lo que tiene que ver con la Secretaría de Competitividad para un enlace efectivo con el sector privado. De hecho, miren una noticia muy positiva. Los planes de vivienda de las 100.000 viviendas gratis del Gobierno Nacional que se van a empezar a hacer en uno o dos meses en la Comuna 5, la principal fuente de trabajo va a ser para los muchachos que están en Pégate al Parcho. Y son más de mil empleos, significa que ahí los vamos a enganchar a ellos. Lo que necesitamos es ocuparlos en algo productivo para su vida, para su trabajo y que en vez de estar en las esquinas generándonos perturbaciones en la convivencia, empezar a integrarlos en estos proyectos tan importantes. ¿Cuántos jóvenes están actualmente en Pégate al Parcho? Actualmente tenemos 361 jóvenes, pero necesitamos incrementarlo muchísimo más. Este es un programa bandera de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría General, de la Alcaldía de Manizales, en donde lo que nosotros queremos es fortalecerlo mucho más. De hecho, nuestro programa ha venido siendo copiado y le estamos asesorando a Medellín, estamos asesorando a Bogotá, estamos dando todo este programa a Barranquilla, les estamos explicando. Ustedes saben que yo coordino la mesa de seguridad de todas las secretarías de gobierno a nivel nacional. Entonces, las propuestas de nuestra ciudad las estamos llevando a esa instancia, estamos aprendiendo también de las otras secretarías de gobierno para aplicar cosas nuevas aquí y también de nuestros programas los van a empezar a aplicar allá. Hablamos esta semana de un problema que se está presentando en la ciudad. En los fines de semana la reacción de la ciudad.